Neres Marina Vélez tenía 26 años en obtener su propia vivienda. Las dificultades económicas afectaban grandemente a ella y a su familia. Pero ahora su historia cambió al ser una de las protagonistas del programa Bismar Martínez con su vivienda digna en el municipio de Jalapa. Primero agradeciéndoles a Dios, primero agradeciéndoles a Dios y a ustedes tantos cuantos que han hecho. Que nosotros nunca esperamos esto, pero ustedes saben que confiando en Dios, todo es lo que Dios propone, todo es cumple. Era un sueño, sí. Agradecida. Agrade, muy agradecida. Me parece bien. ¿Bonito? Bonito, sí. Porque les ayuda a toda la gente más pobre y la gente más agradecida. Vivíamos abandonados, botados pues, en casa, en casa. ¿Y el día de hoy? El día de hoy nos sentimos como un hecho realidad. ¿Es casi? Sí, todo positivo. Sí, tenemos otra casa para criar nuestros hijos, que sea la esperanza de nosotros. Un hogar con mejores condiciones se ha convertido en alegría y felicidad al despertar sus mañanas y ver un sueño hecho realidad, es lo que nos comenta Merari Carolina Izaguirre, habitante de la comunidad Puntalitos. Hoy día tenemos una casa y me siento agradecida con todo. Era un sueño, tener su vivienda. Sí, era un sueño y nunca me lo imaginé que mi señor me lo iba a cumplir. Vivo con mi mamá, somos cuatro hermanas, madres solteras, pero con esta vivienda vamos a vivir todas contentas, felices. Carlos Ramos, Crónica TN8.